Hoy morirás. Me soñé que estaba muerto y antes de morir me enojaba. Quería pelear con la muerte y cuando la vi, muerto estaba. Era tan fea esa pelona y el lugar donde me llevaba. Maldita sea la muerte que no da tiempo de nada. Y vi cuatro candelabros que a mi cuerpo lo alumbraba. También miré mucha gente que lloraban y rezaban. Pero me causó más gracia cuando a enterrar me llevaron. Tan buena gente que le era decían los que me mataron. Cuando uno vive la gente a diario le hacen la guerra. Pero llega el día en que muere y por uno lloran y rezan. Estando muerto en mi sueño pensé con mucha tristeza. Morirme no lo creía teniendo tanta riqueza. Y me acordé que con plata se compran muchas conciencias. Al ver la muerte tan flaca pensé que era de pobreza. Yo la miré con ternura y le dije acérquese a mi hija. Música Te doy todo lo que tengo y tú me devuelves la vida. Música Me dijo que te has creído que has venido a sobornarme. ¿Acaso estás en tu tierra o me vistes cara de hambre? Música Tú no eres dueño de nada. No ves que tú ya estás muerto. Lo que tuviste en vida ya se lo están repartiendo. Voy a gastar mi dinero antes que llegue la muerte. Música Para que nadie se mate por lo que un día yo dejé. Música 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 Música